Música Heyyyy, muy buenas a todos chicos y chicas de youtube, yo soy Slayel, sean bienvenidos a este canal Bueno chicos, aquí estamos de nuevo con One Piece, Bounty Roots Esta vez le vengo a traer el mismo evento de la otra vez Pero esta vez como que lo cambiaron, le cambiaron algo Porque ahora mismo cuando yo acabo de revisar la actualización Como que le cambian el mapa, no sé Creo que, vamos a ver que es lo que cambiaron Porque miren, atiendan O sea, miren el mapa como está Está como diferente, o sea, solamente uno ahora mismo está como oscuro, como que de guerra Que nada más es exactamente ese solo Así que, no me da muy buena espina realmente eso Así que, bueno Hay que ver como se resuelve esto aquí Entonces, veamos Nos toca pelear contra el Kaino Categoría rojo, nosotros nos ponemos categorías azules para poder hacerle más daño Por el momento de mi equipo Vamos bien, vamos bien Exceptuando a uno, uno, uno Si no me equivoco, creo que he estado trolleando un poco Poniéndose personajes de categoría verde Contra un personaje, contra un box final Por así decirlo De categorías rojos O sea Como que quiere que perdamos la partida O algo por el estilo Pero por el momento somos varios Que somos de categoría azul Así que podemos hacer algo en la partida Trataremos de ganar Veamos que es lo que ha cambiado Y ya me estoy dando cuenta de lo que ha cambiado en primer lugar Y es que no le estamos haciendo nada de daño al enemigo Espérate Déjame ver No, de año No, literalmente Le subieron la vida Le subieron la vida Le subieron la vida La defensa Todos la subieron a los personajes Ahora a los enemigos Ahora mismo se la estamos degradando rápido Porque somos mucho Pero Le estamos haciendo mucho focus Pero cuando él empiece a tirar sus habilidades Ahí mismo quedamos Porque si no le equivamos Nos va a matar de una vez Al menos Bueno, al menos que le hagan bajado un poco el daño Cosa que no creo Pero Tendríamos que ver Déjame ponerme aquí Porque no No me quiero dar el diasegal Espérate Espérate Ey No Ay, ay, ay Espera Uff, que suelto No, no, no Mierda, mierda Lo hice mal Como quiera Mira Pero como quiera Me quita a esos dos panes encima Lo hice mal Déjame ver Genial Y ahora Y ahora Introducieron a un nuevo Enemigo De ayuda Para el otro enemigo Que es Bartelomeo Kuma Así que No Se nota por lo complicado Realmente O sea Yo cuando vi Que Cuando actualicé Que vi que pusieron el mismo evento Que no lo cambiaron Que no hicieron nada nuevo Yo dije Ok, el mismo evento Pero ahora me estoy dando cuenta Que si cambiaron algo Es el mismo evento Pero aún más difícil Porque miren el daño O sea Le estamos haciendo focus Entre todo Y es como que No le estamos haciendo nada Literalmente Le estoy pegando Todas las habilidades Cargadas Con todo el daño Y miren Ay, Dios Le subieron el daño A esta vaina O sea Va a ser casi Básicamente Imposible Derribar A este pan No Y eso Sumándole Que si te toca Una partida Con gente troll Ahí sí que la va a perder De verdad Porque si son rojos Y este personaje De categoría Mira este personaje De categoría roja Aquí me tocó Un categoría verde En mi equipo Hasta el momento Que yo estoy viendo Él no está aportando mucho Que digamos En la partida Así que Veamos como se resuelve Esto Por el momento Somos los azules Que estamos peleando Contra el rojo Pero la situación Se nos está poniendo Como complicada Y el tiempo El tiempo va muy rápido O sea No eran como dos minutos Que te daban de partida Y ya se está acabando Esta partida Y no le hemos hecho Nada literal Mirenle la vida Está igualito Esta partida Está perdida Lo siento Pero hay que decir Las cosas como son O sea Puede que cambie Pero es muy poco probable Que pase eso Porque miren Miren el tiempo Miren el tiempo El contador Llevan por 20 segundos El pana todavía Sigue con su escudo Al máximo No Es que no Esta partida Está perdida Está Esta partida Realmente No Imposible Ganar esta partida Tratar de hacer una remontada No Es que por más que lo intentemos No vamos a hacer nada Es que no Es que yo sabía Ya me había dado cuenta De que yo vi el tiempo Yo dije no No le vamos a hacer nada Mire No aportando mucho Realmente Y están dando poco punto No Es que yo no entiendo Por qué es que están dando Tanto Tan poco punto O sea Nos estamos matando Y nada más 1550 Fue lo que ellos recaudan Un punto Y que hace ese lujo Un enganchismo Aquí Mire Ya Esta partida Ya está fea Está fea Está partida Lo siento O sea Hay que decir Las cosas como son Estamos peleando Contra un categoría rojo Que está muy difícil De derribar Se supone que si nos ponemos Todito categorías azules Podemos hacerle focus Y podemos hacerle más daño Y salir del rápido Pero No hay que Miren Un categoría verde Y Y dos categorías Rojo O sea Ellos no le hacen Contra al enemigo El enemigo Queda igualmente Con ellos O sea Ahora mismo Yo soy el único Que le hace contra Pero yo solo No puedo hacer Generar el daño Suficiente Para poder Derribarle El otro escudo Bueno El otro escudo El escudo que tiene Abajo El blanquito Más las otras Barritas de vida Nah Si ganamos esta partida Eso va a ser Por suerte Realmente O sea No hay que ser negativo Pero hay que decir La cosa como son La cosa La cosa pinta Muy fea Realmente Porque Está bien Y todo Si tú dices Yo tengo un luffy Uniganchi Y me tengo personajes Así que Hacen mucho daño Está bien No pasa nada Pero Si en este evento Te dicen El personaje de categoría rojo Ponte en categoría azul Para que hagamos más daño Y no duremos mucho Pero ahora mismo Están agregándonos Aliados Ojalá Y ellos no ayuden algo O si no Se quedarán peleando Por ahí Contra Contra Kuma Ahí está Bueno Le bloqueamos Bueno Pensé que le había bloqueado La habilidad Pero no Pero me sirvió Por lo menos Para sobrevivir Porque pude recargar vida A ver Entonces Miren esto Miren esto Yo no le estoy haciendo Casi nada de daño A Kuma O sea Me acabo de buffear Y por más daño Por más tiro que le estoy pegando A Kuma No le estoy haciendo nada Déjame moverme de aquí Un poco Déjame ver Coge esto Ah bueno A ver si Kuma me deja Porque él está ahí Tranquilo Espérate No Ya se dio cuenta Que estoy ahí Poniendo manos A ver Vale Recupero vida Ayudamos con esto De una vez Para no tener Que perder mucho tiempo Pero ahora Es que se está poniendo La cosa difícil Pero podemos tratar De ganar Porque todavía no queda Un minuto de partida No queda Se puede ganar Podemos tratar De hacer algo Siempre y cuando Mi equipo quiera Hacerle focus Al enemigo A ver Si ustedes ven que yo me alejo Porque obviamente Tengo que alejar Bueno Por eso Porque tenía poca vida Y tenía que evitar Que me mandaran Para el lobby Por así decirlo Lo vamos a sacar A Bigmon ahora Y veamos Que podemos hacer Contra él A ver entonces Pegamos ese ataque Aquí Nos ponemos aquí Para que el ataque No se debíe Para donde está Kuma Vale Y le damos Con todo el ataque Mira Queda poco tiempo Queda un segundo Vamos a ver Si mi equipo Quiere Hacerle focus Mira le queso Un todito Categoría rojo O sea Todo mi equipo Categoría rojo Literalmente No le están haciendo daño Yo soy el que más daño Le puede llegar a hacer Pero es que yo solo No puedo Porque soy uno Y este personaje Tiene mucha vida Y mucho aguante Ay no Esta madre Está encargando De romper Este evento Ya O sea Si el evento anterior Que era este mismo Pero Era más fácil De ganar Porque yo lo completé Pero Este está más difícil Ahora mismo Mira 20 segundos Vamos a ver Si podemos Tratarse algo Espera tú Ahí Ahí está Traten de ganar Porque miren Este ataque Bueno Si no ganamos Es porque mi equipo No le quiso hacer Mira Es que no le van a hacer Nada de daño Miren el daño Que le están haciendo Nah Es que no me va a dar Tiempo de llegar Para yo tratar De pegar esta habilidad Nah Este No Es que Un categoría Nah Es que imposible O sea Y que dan muy poco Puntos realmente En este evento Ahora Si mira Dan muy poco Puntos Mira Oye Y ustedes vieron Todo lo que yo hice Y dieron muy poco Puntos Nah Que se puede hacer Tratar de conseguir Otra cosa Conseguir más fichas Para tratar de Seguir avanzando Son 6 días Así que yo creo Que yo puedo Seguir avanzando En esos 6 días Así que Bueno Que se puede hacer Es el problema Una cosa Que hay que decir Si ustedes ven Que el personaje Es de categoría Roja Pónganse Categoría Azul Y que ustedes Sepan Que hagan daño Para evitar Trolear Y poder Ganar la partida Porque de lo contrario Se complica Así que Bueno chicos Espero que les haya gustado Pueden darle like Suscribirse para más Y compartirlo con sus amigos Nos vemos en la próxima Chao